Más de un centenar de jugadores, técnicos y directivos forman parte de esta campaña del Club Baloncesto Montilla. A pesar de que la temporada competitiva ya está más que lanzada para todos ellos, el pasado fin de semana tuvieron su puesta de largo ante la afición. El Club Montillano es una de las entidades de la provincia que ponen más equipos en competición, prácticamente con representantes en todas las categorías. Aún así, este año se ha prescindido del equipo que venía jugando en Primera Nacional durante las últimas campañas. Es una apuesta por la formación desde las categorías base para que los jugadores tengan continuidad una vez que alcancen la edad senior. Tenemos que competir en la categoría en la que nos merezcamos. Ahora mismo nos merecemos jugar en Primera Nacional, pero cuando tengamos un equipo de gente nuestra que nos permita para ello, tanto por nivel como por compromiso. Así que ahora mismo por estudios y por temas de trabajo y tal, lo que podíamos era afrontar esta provincial con garantías y yo creo que es lo mejor para el club y para la gente nuestra, claro. Incidir en la formación deportiva es el principal objetivo que se fija desde la entidad sin descuidar el aspecto personal y humano de los jugadores. Desde el club se hace especial hincapié en la necesidad de incidir en este aspecto, aplicando valores como el esfuerzo, el compañerismo o el trabajo en equipo que serán determinantes en la vida personal de los jugadores más adelante. En los últimos años yo creo que está clarísimo, es una de las primeras cosas que le decimos a nuestros entrenadores, que hay que jugar con el máximo posible, me da igual perder un partido si implico a todos mis jugadores. Bueno, lo que buscamos es eso, que se impliquen en el deporte, que estén entrenando con ganas y que definitivamente se lo pasen bien y sigan enganchados en esto. Con esta premisa, diariamente más de un centenar de jugadores entrenan bajo la disciplina de los diferentes equipos federados. Desde los más pequeños hasta el equipo senior, todos tuvieron su puesta de largo el pasado fin de semana, continuando la tradición baloncestística de nuestro municipio con más de 30 años de trayectoria.